¡Suscríbete al canal! Escuchando mi voz María, sé que estás aquí Regalando todo tu amor Miro tu pureza, tu belleza Y tu candor Me sorprende tu entrega Humildad y valor Bien como tú María, yo sé que el mundo no es para mí Yo busco más María, hoy Jesús me llama Enseñame cómo responder María, enséñame a decir siempre sí Admiro tu pureza, tu belleza Y tu candor Me sorprende tu entrega Humildad y valor ¿Quién como tú? María, yo quiero ofrecer Mis energías para amar María, yo quiero ofrecer Mi rebeldía para luchar María, enséñame a decir siempre sí Admiro tu pureza, tu belleza Tu belleza y tu candor Me sorprende tu entrega Humildad y valor Humildad y valor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? María, María María, María